Antes que tenga la muerte, reciba yo este consuelo Sin dolor de mis culpas, se haga pedazo mi cuerpo Antes que tenga la muerte, reciba yo este consuelo Sin dolor de mis culpas, se haga pedazo mi cuerpo Antes que tenga la muerte, reciba yo este consuelo Sin dolor de mis culpas, se haga pedazo mi cuerpo Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recordamos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recordamos Y hoy venimos a cantar las sabias palabras Que dijo el santo hermano Pengo desde Cancún Hoy le cantamos al Señor con todo, todo de su corazón ¡Aleluya! ¡Lujo, signores del rey! ¡Y victoria para el Señor Jesucristo! Cuando quiere la Virgen a San Francisco Por el que tiene las llagas de Jesucristo Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recordamos Acordaos hermanos, que un alma tenemos Y si la perdemos, no la recordamos Dios bendiga a los hermanos de la voz de Cristo Un gran honor compartir con ustedes, hermanos Vamos a ver Los hermanos de la voz de Cristo ¡Venga ese grito de fúbilo! ¡Eso! Gracias al Padre Al Hijo de Cristo Santo por llenarnos de su bendición Y los hermanos de la cúmula ¡Venga ese grito de fúbilo! ¡Eso nos vamos! Nuestros hogares Con gran alegría, con gran gozo Y porque somos libres El Señor no se ha liberado De aquella cruz del Calvario Hoy somos libres para cantar Para adorar Y para danzar en el mano ¡Y gózcalo, bolsito! Libre Yo soy libre Las caderas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Y para gozar Yo he vencido Al enemigo Y por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Yo he vencido Al enemigo Y por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Gracias, señor Bolívar Gracias, padre Por ser los libres De cantar Y adorarme Con todo su corazón El sentimiento católico Desde la tierra de las flores ¡Gracias, guatemala! Libre Yo soy libre Las caderas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para cantar Para danzar Y para gozar Yo he vencido Al enemigo Y por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Yo he vencido Al enemigo Y por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Y los que están contentos Que dicen amén Que dicen gloria a Dios Y eso Dios bendiga a los hermanos De la radio central La radio de paz La radio que alegra tu corazón Por supuesto A nuestros hermanos Organizadores Que ya los bendiga A nuestros hermanos Y nos vamos Nos llevaremos el gozo En este gran A nuestros hogares Y cuanta paz Nos hace el Señor Cante conmigo Verano famoso Con tu corazón Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Como el agua En un desierto Y yo no puedo Vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús por favor La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús por favor Ay Señor Ay Señor Nunca te alejes De mí Padre bendito Porque siempre Me haces falta En mi vida Y en la vida De todos los católicos Sentimiento Sentimiento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La cumple Me haces falta Como el aire que respiro Me haces falta Me haces falta Como el agua En un desierto Yo no puedo Vivir sin ti Porque tú eres la razón De mi existir Yo no puedo Vivir sin ti Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús por favor La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caída Mi Jesús por favor Que como la cosa Mi hermano Como se baila Para el Señor Eso Muchas gracias Muchas gracias Tecpan Que viva Que viva Cristo Que viva Tecpan Y que viva Nuestra Madre María Y que viva La voz de Cristo También Eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Deja los aplausos Los aplausos Para el Señor Y para ustedes Mis hermanos Que el Señor Los bendiga Hasta una próxima Oportunidad Bendiciones Aplausos fuertes A seguidores Del Rey Seguidores del Rey Se hace su despedida En esta oportunidad Gracias a cada uno De ustedes Encimados hermanos Por haber estado Con nosotros Desde ya Queremos invitar A uno de los miembros Del comité A dar las últimas Palabras A dar los últimos Saluditos Otro dice Seguidores del Rey Otro ¿Quieren otra? A ver que se escuche Todos Si quieren otra Una nada más O dos Una nada más ¿Qué dicen Seguidores del Rey? Nos vamos con una nada más Muy bien Otra Muy bien A petición Del grupo juvenil María Auxiliadora Vamos a dejarlos Con el último Tema de seguidores Del Rey Si señor ¿Quieren los hermanos? Que se escuche Que se escuche ¿Cuál quieren hermanos? Si señor Vamos a Pero están sentados Yo no veo animación La petición De la juventud Entonces Arriba 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 Todos los jóvenes Toda la juventud En esta noche Porque con esta alabanza Nos vamos Y la juventud Venga ese grito De júbilo Venga ese grito De victoria Regaló una vueltecita Una vueltecita Para el señor Y eso Estamos animados A petición De nuestra semana De la cumbre Vamos a despedirnos Para recordar Yo no sé Por qué será señor Que te amo Con el corazón Yo quisiera Estar siempre así Yo quisiera Conocerte más Ayúdame Para comprender Que el amor Que tú me dices A mí Para que le grano Mucho más Y nos cantamos Por qué será Sí señor Sí señor Yo lo amo Quédate Me amas tú Sí señor Me amas tú Yo también Te amo a ti Ayúdame para comprender El amor El amor que tú me dices El amor que tú me dices a mí Para que le grano mucho más Y hacerte muy feliz a ti Ayúdame para comprender Ayúdame para comprender Y por siempre Y por siempre nos llevaremos A la correa de la cumbre De nuestro corazón Y yo que no escuché Los victoriosos Venga Segundo de victoria Fuerte Y vengan a esa correa Cristo Vive Cristo 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 Vive Eso Que Cristo nos ama Cristo nos tiene la paz En nuestro corazón Recuerda la lucha La prueba Seguiremos cantando El señor Debemos escuchar Cantar este coro Está precioso Que se oiga ya en el cielo Lo que se canta Aquí se atierra Si señor Yo lo sé Que también Me amas tú Si señor Me amas tú Yo también Te amo a ti Ayúdame para comprender El amor que tú me dices a mí Para que le grano mucho más Y yo siempre muy feliz a ti Ayúdame para comprender El amor que tú me dices a mí Para que le grano mucho más Y yo siempre muy feliz a ti Cantamos fuerte Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Me amas tú Yo también Te amo a ti Vamos a ver Vamos a ver los hermanos que están acá en el escenario Una vuestecita En ese avance Eso una vuestecita para el señor Eso Sonando saxofone para el rey Muchas gracias Muchas gracias Y que viva Cristo Que viva nuestra madre María Vamos a ver Los que aman al señor La porra Cuando llega a Jesús Usted dice Que te amo Vamos a ver Jesús Te amo Jesús Jesús A nuestra madre María Te amo María 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 Eso Y por siempre amaremos a nuestra madre La veneramos con nuestro corazón Fuertes los aplausos Los aplausos Eso Los animamos hermanos A ponerse de fe Eso va a petición De nuestros hermanos allá en Chiché Gózate mi hermano Porque le queremos también ganar a nuestra madre María Yo sé que la juventud se la sabe Cate conmigo Quiero caminar contigo María Tú eres mi madre Eres mi guía Eres para mí el más grande ejemplo De sanidad De humildad Quiero caminar contigo María No son momentos todos los días Necesito tu amor de padre Tu interpreción Ante el Señor Y a mi paso Y a mi paso Quiero creer al cielo Paso tomando No tengo miedo Llena de gracia Ave María Toda mi vida Toda mi vida Te saludamos madre Con mucho amor Y con mucho cariño La veneramos nuestra madre Quiero caminar contigo María Padre del dolor Y en la alegría Que fuiste fiel hasta el extremo Créeme la luz Créeme la Jesús Y a mi paso Y a mi paso Quiero creer al cielo Paso tomando No tengo miedo Llena de gracia Ave María Toda mi vida Toda mi vida Celestial princesa Y mírame con compasión Yo te doy mi alma Vida y corazón Y a mi paso Llena de gracia Llena de gracia Y llena de gracia Yo te doy mi alma Vida y corazón Y a mi paso Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te atento Toda mi vida Y donde están los que aman a María De vez de me su mano arriba Con la mano arriba, con la mano 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 Eso Y ven ese lito de tu vida Más de en ver Más de en ver com menos podemos hacerlo Pescuchando ומio ¡Gracias!